qué tal amigos muy buenas noches bienvenidos a este su programa caída libre donde hablaremos temas importantes tanto estatales como nacionales ya sabe usted pues que en este programa no le hacemos el paro a nadie aquí hablamos tal cual son las cosas y le doy la bienvenida en esta ocasión a pedrito un gran amigo a ver pedrito preséntate muchas gracias pedro javier a la orden ontiveros ha pedido y bueno pues oye pero vamos a decir algo Freddy no hablamos de cosas locales y nacionales también internacionales acuérdate también internacionales y porque internacionales pues porque nuestra goberna oye perito traes ahí los te pusiste los audífonos es que andaba haciendo una prueba bueno mi pedrito es un personajazo del periodismo muchas gracias pues la gobernadora se fue de vacaciones a inglaterra y a francia digo a trabajar perdón por decir vacaciones se fue a participar en una feria aeroespacial la gobernadora fue el fin de semana cautemo que el viernes y acabándose el evento salió la ciudad de méxico como de rayo y posteriormente pues ya se fue para el viejo continente donde dice ella que va a conseguir pues inversiones pero como es es que fíjate que no se fue a trabajar ahora sí como dice la canción se fue a la feria la pregunta sería sería trabajar o divertirse porque hay que recordar que también la gobernadora bueno pues dice que van a atraer inversiones y de hecho se acaban de aprobar inversiones según están diciendo ahorita ya los portales de gobierno del estado que ya hay beneficios pero preguntaríamos lo siguiente de cuánto estamos hablando y la otra historia o la otra cuestión es que la gobernadora dice y gobierno del estado también lo dice que es para que haya un beneficio para los chihuahuenses también irá el aumento a los que trabajan en esta industria pues miren ahí vemos las imágenes a maria eugenia caminando bien empoderada bien fashion este vamos a ver otra imagen ahí está cortando un listón de la feria y ahí está llegando maru a la feria internacional usted qué opina a ver haga sus comentarios qué opinan que pues el gobierno qué tal todos con lentes no somos los únicos de tercera dimensión de realidad virtual y maru lo está viendo muy contenta ustedes qué opinan pues de que en el estado prácticamente está en una situación crítica en cuanto a seguridad hay masacres hay matanzas en restaurantes familiares hay un sinnúmero de delitos que están sucediendo en lo largo y ancho del estado de chihuahua y la gobernadora pues se aleja de estos problemas yéndose como siempre cuando hay crisis en el estado pues casualmente la gobernadora siempre se desaparece hoy no será que se fue a platicar con inglaterra sobre la deuda externa porque hay que recordar que la deuda externa al primero el primerito que le pedimos prestado fue inglaterra y le pedimos algo así como unos 16 millones y nos dieron 5 la primera vez así está poquito si nos cobraron 16 millones pero les pedimos 16 y nos dieron cuando fue eso pero que yo no me acuerdo ya por unos meses unos años después de 1821 de la revolución no no nacía no pero déjame te digo o sea inglaterra fue el primer país que nos prestó dinero a nosotros con los conocientes y déjame te cuento algo más y déjame te cuento algo más no o sea nosotros pedimos 5 millones no o sea nosotros pedimos 16 millones nos dieron 5 sí y luego la segunda vez les pedimos otra vez más dinero como 20 millones y nos dieron 6 millones entonces acabamos pidiendo como unos 11 millones de pesos de la época y acabamos pagando 30 millones de intereses a 30 años entonces la gobernadora la gobernadora debería platicar de eso también fíjate a ver si hay una negociación porque va a estar platicando eso pedrito no pero espérate es que si sabes por qué porque la deuda externa ahorita está en 225 mil millones de dólares pero la gobernadora no importa eso ella va a conseguir a empresarios que vengan a invertir aquí a las a la capital y a todo el estado la pregunta sería esa los empresarios se animarán con este clima de inseguridad que empresario en su sano juicio en invertir a un lugar donde hay balaceras hay robo hay asalto en qué cabeza cabe porque los dineros son nerviosos y delicados y donde los dineros y los empresarios lo que quieren es que haya certidumbre económica y seguridad claro que nadie va a venir a invertir a un estado en esta situación que estamos y sin embargo gobierno del estado ya está diciendo que ya hay los primeros y los primeros acuerdos con gobierno del estado e inglaterra pues sí sí puede haber acuerdos no pero realmente los chihuahuenses en lo general como ven esta actuar de la gobernadora que pues se la ha mantenido de viaje y prácticamente pues no ha visitado ni siquiera todos los municipios del estado creo que ha visitado 7 de los 67 le faltan 60 pero 60 y déjame te digo también ha estado visitando los mismos municipios no ha cambiado mucho siempre juárez siempre chihuahua no visita más allá de esos municipios y ahí es donde está la pregunta hay broncas en la sierra por ejemplo hay broncas en en otras partes y la gobernadora tiene sus energías muy enfocadas y la pregunta sería también esa de casualidad serán los únicos municipios que hay eso 7 pues fíjate lo que lo que sí es de que los elementos de la policía estatal se han quejado mucho de maria eugenia que los tienen trabajando en pésimas condiciones inclusive han mandado fotos a la redacción donde dicen que no tienen ni para las botas tienen que pagar las de su bolso no tienen uniformes los tienen este pues en pésimas condiciones inclusive dicen que ni siquiera están buscando al chueco que es puro borno bueno es que aquí los elementos han dicho que los tienen a pan y agua y el agua ya se acabó entonces fíjate otra cosa que también dicen los elementos que les prometen viáticos y los mismos elementos acaban pagando de su bolsa y que cuando les llega a ir bien les pagan unas semanas después de que ya fueron a hacer el trámite o también ha pasado que les encargan a personajes como en este asunto hubo varios jesuitas que visitaron la sierra y estos personajes tenían que pagar de su bolsa a los policías a los policías estatales la comida del hotel o sea ni siquiera gobierno del estado les da para la para lo básico no los los viáticos básicos y tienen desde que está la administración que no tienen uniformes usan los mismos uniformes sí exactamente y obviamente los policías estatales están inconformes con el gobierno del estado tú crees que así van a hacer el trabajo bien ellos es que lo que te digo o sea cómo es posible que vayan te mandan de viaje a cubrir a una misión y ni siquiera lleves para comer y beber lo más mínimo y otra cosa los mismos estatales han dicho que todavía no les han dado mucha certidumbre en cuanto a más prestaciones siendo que la gobernadora ha comentado que ya les aumentaron que ya les consiguieron uniformes y los estatales dicen que no es cierto que no damos producto vamos a un comercial a un corte a ver vamos a un pequeño corte y regresamos no se vayan porque hay más información y 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que pasa es que acuérdate que... Atrás, una cuadra atrás desde el fin. Sí, una cuadra atrás. Pero acuérdate que no es que los gobiernos no creyeran en la pandemia, lo que pasa es que los gobiernos quieren esperarse a que pase una tragedia o algo como este asunto que estuvo pasando con las ejecuciones, los asaltos y toda esta problemática que se ha venido dando. Entonces ahora sí dicen, bueno, pues es que ya, ya ahora sí podemos usar las patrullas, ya podemos gastar gasolina. Cuando el trabajo de la autoridad es prevenir, por eso es policía, porque es de prevención. Entonces, más que todo lo están haciendo por este asunto de a ver si agarran a los que andan haciendo los desmanes en la ciudad. Pero fíjate que creo que esta, el haber dejado los retenes a estas alturas, eso era antes, ¿no? ¿Ahorita para qué? Digo, no incomodan, digo, al contrario, pues ayudan a lo que es el efecto cucaracha. Pero esto era antes, o sea, era meterlos cuando estaban viendo que se venía una ola de violencia, que se venía la delincuencia, era tener ahí los retenes. Ahorita, pues prácticamente, pues los van a dejar aquí adentro de la ciudad, si es que vinieron en el efecto cucaracha. Y es que acuérdate de una cosa, mira, cuántas veces no hemos visto en las noticias que hay balaceras y hay esto y el otro, y ahí está la autoridad vigilando esa ciudad. Entonces, también otra cosa, se supone que la autoridad está para prevenir, no puedes poner tú algo que, sí, en este caso no puedes poner los retenes cuando ya pasaron las broncas. Pues es lo que te estoy diciendo, o sea, ya hubo la balacera, ya hubo las muertes. Pero, o sea, dices, y como para qué van a poner los retenes si ya se hizo todo el desorden, a lo mejor los delincuentes ya andan allá paseándose a gusto. Ah, dale. Ya andan allá en Mazatlán o en Vayaquil o, por qué no decirlo, allá en las montañas de la Sierra Gorda de Querétaro. Oye, y hablando de la sierra, ¿qué te parece la detención de Caro Quintero? Bueno, según dice el gobierno federal que no participó en la DEA, y es curioso, cuando el presidente de la república fue con Biden y luego, luego detuvieron a los dos, tres días al narcotraficante, pues la gente especula y dice, oye, pues le pidieron al presidente que lo detuviera. Sin embargo, dice el presidente de la república que no, que es mentira. Vamos a ver lo que dijo nuestro queridísimo presidente. La pérdida de 14 marinos. Está hablando de la caída del helicóptero, que no ha especificado bien cómo estuvo, si fue atentado. Porque se desplomó un helicóptero. O se cayó solito. Perdón, había 14 marinos y está herido. Esperemos que se salve otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Casualmente, los que se cayeron participaron en esta detención. Hacó un trabajo de inteligencia, con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Pero se perdieron 14. ¿Cómo ven ustedes? Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marinos. Ahí tiene usted. Pues dice que esto lo hicieron en conjunto, sin la DEA, y que fue para no perder vidas. Y perdieron 14 en un helicópterazo. Un helicópterazo, que no nos gusta especular, pero es curioso que esos 14 marinos participaron en la detención y pues se cayó el helicóptero. Y venían de ahí, de la operación. Sí, venían de allá, del operativo. Bueno, pues es que hay que recordar que este tema de la detención de Caro Quintero tiene varias aristas. Pero la DEA comentaba que ya había participado con el gobierno federal y el presidente dijo que siempre no. Pero hay que recordar algo también, Freddy. Recuerda que cuando fue el presidente a visitar a Tron, también al Chapo Guzmán se lo llevaron luego. Sí, es curioso. Es curioso. ¿Cómo pasa eso? Que cada que el presidente López Obrador va y está con el presidente estadounidense, a los pocos días suceden cosas milagrosas. Y recordar que también en este caso el gobierno no tenía la prioridad de perseguir a Caro Quintero. Porque si lo hubiera tenido, si lo hubiera tenido, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Muchos dicen que esto ocurre, que fue un error, que fue por casualidad el haber encontrado a Caro Quintero, que andaban buscando en realidad al chueco, como dicen, ahí andaban buscando cobre y encontraron oro. Pero pues ya que lo encontraron, que les cuesta decir, ya lo tenemos, bueno, pues fue un operativo de búsqueda para localizar a Caro Quintero. Pero quién sabe, ¿no? Esto, todo puede pasar en los secretos de Estado, Pedro. En la política todo pasa, nada es coincidencia. Nada es coincidencia. Y tocando temas también nacionales, pues ya se dijo que el Tren Maya es de seguridad nacional. Así es de que cualquier amparo, cualquier juez que se le ocurra decir que para la obra, pues la va a tener que aguantar. Aguantar, porque está declarado como seguridad nacional, entonces pues ya cuando le dan ese nombre a cualquier obra, a cualquier rubro, pues ya no puede hacer la ciudadanía, ni ninguna ley, nada. Entonces los trabajos continúan, el Tren Maya, ¿cómo ves tú esto, Pedro? Fíjate que la pregunta sería, si es de seguridad nacional y el juez no puede poner ningún amparo para prohibir esta obra, ¿también la seguridad nacional incluye el costo y el sobrecosto que ha habido en esta obra? ¿Podrán la ciudadanía y los entes públicos, estos que se llaman de, pues sí, los que revisan las cuentas públicas, revisar ese costo? Fíjate, dice, la noticia dice, el gobierno federal determinó en sesión de consejo de seguridad que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional y con ello puede reanudar los trabajos en el tramo 5, actualmente suspendidos por el orden de un juez. Este juez creo que la suspendió, no sé si recuerdas, Pedro, porque pues había unos cenotes en la ruta del Tren Maya y se había deforestado pues mucha... Varias áreas que estaban afectadas. Varias áreas estaba afectando, pues en realidad, tuvo un ecosistema y este juez concedió un amparo, pero ya con esta decisión del consejo de seguridad, pues ya prácticamente van a poder hacer y deshacer lo que sea con ese Tren Maya. Entonces prácticamente, pues como dicen, la 4 te va. Y habrá que preguntarse eso, vamos a poder saber cuánto nos costó ese Tren Maya, porque hay que recordar que ese dinero es... No, Pedro, déjame decirte que cuando lo etiquetan con eso de seguridad nacional no puedes conocer el costo, ni puedes saber qué empresas estuvieron trabajando, ni quiénes son los ligados a este proyecto, así es de que... Entonces, si se llega a caer el Tren Maya como sucedió allá en la línea 12, ¿también no va a haber culpables, no va a haber resultados? Pues no, no va a haber culpables, no va a haber resultados. Fíjese, ahora que es considerado como una prioridad de seguridad nacional, pues ahora sí que cualquier persona, cualquier grupo que se le ocurra manifestarse o oponerse en la construcción, pues ahora sí que la Sedena es la encargada de la Guardia Nacional, pues a garrotazos nos van a agarrar, o sea, es una obra insignia que no se puede tocar. Sí, está complicado porque si bien es cierto hace falta un transporte, también hay que tener muy en claro que debemos de saber los ciudadanos lo que nos cuesta cada obra y los beneficios que va a tener, porque si no, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la línea 12 de la Ciudad de México. Oye, ahí en la Ciudad de México, Sheinbault contrató a un perito para que determinara y que dijera que no fue error de la construcción, o que no fue error de la administración, y tómala que salió el perito que sí, y ya los descalificó, dijo, no, 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 estos cuates no sirven para esto. Pero deja tú, lo más increíble es, sí puedes descalificar, pero ahí están los hechos y ahí está la tragedia. Ah, pues la corrupción está también en la 4T, o sea, aquí en este país, todos aquí son coludos y todos son, este, unos hijos del maíz que siempre se benefician, siempre se tapan unos a otros, sea del PRI, sea del PAN, sea de Morena, siempre se salen con la suya. Mira, el político, el político pobre, bueno, el pobre, cuando se vuelve político, deja de ser pobre, y el político que ya es político, se vuelve más millonario. Sí. ¿Cuántos políticos no conocen esto que no tenían nada y ya tienen de más? La cuestión es que nosotros... Pues aquí velo en Chihuahua. Por ejemplo, ¿cuántos políticos no han vivido durante años de la política? Aquí conocemos uno muy específico, en Chihuahua, por Rubén Aguilar. Ah, no, eso es un vividor. Años y años mamó de la obra presupuestal, junto con su familia, y no hicieron nada, nunca, o sea, se supone que cuando tú trabajas, desquitas tu sueldo, o a ti te dicen en tu trabajo que, no se preocupe, le voy a pagar por no hacer nada. No, 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 no. Por eso, debe de ser político. Ese Rubén Aguilar, este, nunca ha pagado predial en el pasito, eh, así es de que, si usted ya es cumplido el predial, y se lo aumentaron, y le hicieron recargos, pues enójese, porque, pues allá Rubén Aguilar, el exdiputado, pues no, no paga predial. Pues es que es político, es lo que te digo, ahora sí deberíamos de recomendarle, si usted anda sin chamba, y si usted no encuentra oportunidad, ya sabe dónde están las oportunidades, y ya sabe dónde puede dejar de ser pobre. Bueno, hace política o político. No, pues es sinónimo de ratita, ¿no?, un político. Y sí, eso es la cuestión que la corrupción así ha dejado hacer a los políticos. Y en este caso de la 4T y Gran Maya, debemos de tener cuidado con esto de que nombren una obra de interés nacional y seguridad. De interés nacional. Pues nos despedimos, Pedro, gracias, estamos en caída libre, mañana tendremos programa con Lalo Arredondo, a la una de la tarde, para que usted no se pierda, hablaremos también temas interesantes, gracias, como siempre, pues sin callarnos, diciendo las cosas como son, y Pedro, te agradezco que estuvieras esta noche en el programa. No, gracias por la invitación, y agradecido, pero también muy, muy agradecidos con ustedes, que nos dejen estar ahí, en la intimidad de su hogar. En su celular, en su hogar, en su computadora. Ese privilegio se lo agradecemos infinitamente, por eso le deseamos que sea feliz y tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, nos vemos. ¡Gracias!